A, apta para todo público. Ecotel TV, presenta Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección, Ramiro Cueva. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. La primera de esta jornada, también la inicial del mes de octubre de 2019. Hoy es martes 1 de octubre. Saludamos con nuestra compañera María Rosa Romero. Amigos televidentes, bienvenidos a la primera emisión de Mundo Visión. Hoy se conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano, uno de los géneros musicales que caracterizan e identifican al Ecuador. Declarado mediante decreto ejecutivo 1118 en homenaje al popular artista Julio Jaramillo, que nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. Y el mundo cristiano celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. Esta emisión informativa se retransmite diariamente a través de MIG 105.7 en el sur del Ecuador, adicionalmente en la radio vía web del Centro Social Loja de New University de Estados Unidos, en Newbar. Vamos ahora a revisar titulares de prensa, temas destacados para esta jornada en los periódicos. El Universo, gabinete de Lenín Moreno, analizó reforma económica con rigurosa reserva. Plata y bronce para Ecuador en torneo de matemáticas. CNE cambiará lo que sea posible de sus sistemas. El disuelto Congreso de Perú vota para suspender a Martín Vizcarra y nombra presidenta interina. Titulares de Diario Expreso. Los asambleístas ya marcan su distancia de las reformas. La austeridad va a paso lento. Plásticos ecuatorianos se deshace de sus activos. Odebrecht, la inocencia de glase debate en la corte. La renovación del mercado dejó solo fachadas. Cierras parciales en dos vías por puente en Guayaquil. Diario El Telégrafo. El paro en Carchi deja 14 millones de dólares en pérdidas. Gabinete Ampliado afina las reformas urgentes. Íñigo Salvador. La única vía legal es una acción de nulidad. Montufa renuncia a reparación por el caso Odebrecht. José José rechazó un whisky antes de cantar en Ecuador. Es una historia. Diario El Comercio. Ecuador tiene 13 arbitrajes activos en contra. El Ejecutivo tiene previsto entregar el paquete de reformas a la Asamblea Nacional este 1 de octubre. Paridad de género se incumple en política. Terremoto político en Perú. Crisis entre Ejecutivo y el Congreso. Dos heridos dejan cuatro accidentes de tránsito en Quito durante las fuertes lluvias de este 30 de septiembre. Caso Odebrecht. Fiscalía pide aumentar la sentencia de Jorge Glass. El diario, periódico hispano de Nueva York. Candidata demócrata, Kamala Harris, pide la suspensión de la cuenta de Twitter de Trump. Presidente de Perú, Martín Vizcarra, disuelve el Congreso y convoca elecciones. Crece exponencialmente el apoyo al proceso que echaría a Trump de la Casa Blanca. Noticias de diario El Mundo de España. Podemos afronta una campaña electoral en funciones con cinco gestoras. Así que del mapa de alianzas de Rejón aspira a 18 provincias. Ratifican la sanción a Echenique por mantenerse en contrato a su asistente. Casi 6 mil judíos sefardíes obtienen la nacionalidad española. Termina el plazo de presentación de solicitudes para recibir la nacionalidad española. Dimite, el jefe político de Los Mozos, la víspera del segundo aniversario del 1O. El país, periódico español con proyección internacional. El presidente de Perú disuelve el Parlamento en medio de un choque institucional con la oposición. Xi se da un baño de masas y músculo militar en los 70 años de la República Popular China. La asfixia económica marca el paso a Maduro y Guaidó. Cuba mire el horizonte con angustia. Titulares de El Clarín, periódico argentino. La deuda y la campaña tormenten el radar de Alberto Fernández. El FM reclama por una quita. Pilotos de Aerolíneas Argentinas lanzaron un paro de 48 horas para este fin de semana. Hermetismo y conmoción por el caso del alumno que cayó del segundo piso. China, hoy, un imperio comunista de lujos, tecnología y censura. El presidente Vizcarra ordena el cierre del Congreso y llama a elecciones en Perú. Crisis política en el vecino país. Así titula El Clarín de Argentina. Revisamos ahora información sobre vuelos que se originan en Tababela, en el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital de la República. 5 de la mañana con 37 minutos salió el vuelo de El Latam XL1403 con destino a Cuenca. A las 5 de la mañana con 49 minutos salió también el vuelo ECU 145, este con destino a la provincia de Loja. A las 9 de la mañana con 10 minutos, usualmente suele estar ubicado el vuelo hacia Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Hoy no aparece. Desde la próxima semana vuela aero regional de forma regular a ese aeropuerto. Quito, Santa Rosa, en la provincia de El Oro. A Santa Rosa está a las 12 con 50 minutos el día de hoy. Está considerado también a tiempo. Y en la tarde, a las 3 con 40 minutos, lo usual, también definido como a tiempo, el vuelo ECU 149 con destino a Loja. Tenemos ahora imágenes de la calle 18 de noviembre. También lo usual, desplazamiento de estudiantes, empieza ya el movimiento para empezar la jornada educativa, que es lo normal. También tenemos movimiento intenso en cuanto a lo vehicular, también se irá incrementando en los siguientes minutos. La temperatura es de 16 grados Celsius en este momento. Hay ausencia de lluvia o llovizna. Ayer fue un día extraño, ciertamente. Hubo varias amenazas de lluvia, pero se disiparon enseguida. Empezó prácticamente al mediodía, cayó una leve garúa, que parecía que iba a tomar cuerpo, pero finalmente no ocurrió. Durante la tarde, varios de estos episodios. Y como decíamos, la información, si se quiere, de mayor proyección desde el continente para el mundo, se origina en Perú, cuando el presidente de ese país, Martín Fizcarra, decidió disolver el Congreso. Como réplica, esta instancia de poder en el Perú, decidió suspenderlo y nombrar un reemplazo. Decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Perú vivió el lunes una auténtica lucha de poder, El presidente Martín Fizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso, controlado por la oposición, que a su vez suspendió al mandatario y nombró en su lugar a la vicepresidenta, Mercedes Araos. Fizcarra había lanzado el domingo un ultimátum para que el Parlamento aprobara un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con el objetivo de impedir que la Corte fuera copada por la oposición. Ante la negativa de los congresistas, el primer ministro Salvador del Solar presentó su renuncia y Vizcarra nombró en su lugar a Vicente Ceballos, su ministro de Justicia. El mandatario convocó además a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero. Pero el disuelto poder legislativo no se quedó de brazos cruzados y suspendió a Vizcarra por un año. Sin embargo, el presidente, que carece de un partido político, recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas y de miles de ciudadanos que se manifestaron en Lima y otras ciudades del país. Vizcarra goza de una gran popularidad por su lucha contra la corrupción. La pugna de poderes en Perú persiste desde las elecciones de 2016, en las que Pedro Pablo Kuczynski venció a Keiko Fujimori, cuyo partido obtuvo una abrumadora mayoría en el Congreso, que mantuvo contra las cuerdas al mandatario hasta que forzó su dimisión en 2018. Perú ya había vivido una disolución del Congreso el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori, padre de Keiko, dio un autogolpe y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en esta ocasión, Vizcarra se amparó en la Constitución. Vizcarra, valiente, el pueblo te agradece. Ese es un breve resumen de lo que está aconteciendo en la República de Perú hasta este momento. Lo que se ha dado es pronunciamiento de diferentes instancias, sobre todo Policía Nacional y el Ejército. Vamos a observar, por ejemplo, qué trae uno de los principales diarios de Perú, el Comercio, la portada, Vizcarra, presidente Vizcarra, anuncia disolución del Congreso. Araos cura como presidente en funciones ante Olaechea. Vizcarra oficializa disolución del Congreso y convoca elecciones. Los poderes de Mercedes también se hace un perfil. Fuerzas Armadas y Policía Nacional respaldan a Vizcarra como tras disolver el Congreso. La cuestión de confianza llegó entre portazos, disolución del Congreso, el estallido de una tempestad en tres tiempos. En vivo, crisis política, Fuerzas Armadas y Policía reconocen a Martín Vizcarra. Esto dijo Jaime Bailey sobre la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Confirman salidas de ministros Oliva y Popolicio. Es básicamente lo que deja de sí estas decisiones. hoy habrán más acontecimientos seguramente relacionados a este tema. 6.43 minutos, hacemos pausa e inmediatamente regresamos para iniciar ya nuestra fase de entrevistas en vivo. Inicio de publicidad. Retransmite Multivisión Canal 8 en Palta para todo el sur del país. Oye, si sabes que si comes eso vas a subir. Sí, obvio. Voy a subir dos. Voy a subir dos dólares en ahorros. Con la nueva app Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico ahorras con cada gustito que te das porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico ahorra siendo tú. ¿Tienes ganas de irte de vacaciones? Ahora, con Cat Peloja en línea. Cada vez que realices una operación desde nuestra web o aplicación móvil acumulas puntos para participar de un viaje al Caribe para dos personas. Recuerda que con tu cuenta en línea puedes realizar transferencias, consultas de saldos y pagos desde cualquier lugar las 24 horas del día. Si aún no te has registrado, ¿qué esperas? Ingresa a www.catpeloja.fin.es Descarga tu aplicación móvil o visita nuestras oficinas para registrarte a los canales digitales disponibles para ti. Recuerda, mientras más operaciones realices, más oportunidades tienes de ganar. Hazlo fácil con Cat Peloja en línea. Nos vemos en el Caribe. Cat Peloja crece contigo. Punto Pymes es la nueva fábrica de software del sur del país que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio. Con BillingSoft olvídate de las facturas a mano, las cuentas por cobrar, los inventarios. Todo nuestro sistema tiene facturación electrónica. Puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte no necesitas servidores y son de bajo costo. Nos ajustamos a tu presupuesto. Conozca más ingresando a nuestro sitio web www.softpymes.com o visítanos en Asoai 1257 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Cuarto piso edificio Master PC. Punto Pymes es un producto más de Master PC. Fiver Plus la fibra óptica de Net Plus llegó a conectar la ciudad. ¿Quieres navegar a gran velocidad? Cámbiate a Net Plus y disfruta de tu serie favorita sin interrupciones. Vive al máximo la temporada de tu videojuego favorito o descarga a gran velocidad ese libro que necesitas. Con Fiver Plus te conectamos a tu contenido favorito. Si eres cliente en Net Plus acércate a nuestras oficinas y solicita el cambio. Navega con fibra óptica al 100%. Loja Calle Sucre 209-23 y Asoai 370-1830 Más información en NetPlus.net Un lugar lleno de historia y tradición en el corazón de la ciudad. Grand Victoria Boutique Hotel exquisita gastronomía con excelencia en el servicio y un ambiente acogedor ideal para realizar tus eventos sociales como matrimonios 15 años baby showers cumpleaños cena romántica bautizos visita también nuestro restaurante gourmet bar y cafetería Grand Victoria Boutique Hotel una experiencia inolvidable Unión Cariamanga Internacional integra las fronteras del Perú y el Ecuador con el resto de la nación hemos modernizado nuestra flota con nuevas y cómodas unidades equipadas con wifi televisión baño y aire acondicionado y ahora las nuevas frecuencias unen sin escalas las principales cabeceras cantonales de Loja con las ciudades de Quito Guayaquil y Cuenca para dejarlos más cerca avanzamos más lejos viaje en esta renovada opción de transportación viaje en Unión Cariamanga Internacional en este lugar todos tenemos algo en común nos une la misma historia aquí estamos los que abandonamos nuestro hogar para iniciar una nueva aventura los que compartimos día a día en las aulas los que iniciamos la lucha por una educación de calidad los que hacemos de nuestra pasión nuestra vocación los que descubrimos día a día cómo hacer de este mundo un lugar mejor Universidad Nacional de Loja 160 años educando para transformar retrasmite multivisión canal 8 en palta fin publicidad continuamos continuamos 6 de la mañana 47 minutos Nosotros tenemos referencia visual, también la relatamos para quienes nos siguen en radio, de lo que ocurre en la calle 18 de noviembre. Circulación vehicular lenta, también ya se puede observar grupos de estudiantes dirigiéndose a empezar la jornada de semana completa de actividades en el sistema educativo régimen cierre. En realidad vamos ya para el segundo mes que justamente se empieza el día de hoy. Así está, loja ausencia de lluvia o llovizla, sobrepasamos los 17 grados centígrados o celsius ahora. Me acompaña ya en los estudios el concejal Patricio Lozano, le hemos invitado para revisar algunos de los temas derivados a su gestión, a su función y sobre todo a dar respuestas a reclamos que se han presentado en las últimas horas, que de alguna manera son el corolario de una situación compleja para los usuarios, principalmente de la vía antigua hacia Cuenca. Ayer hubo una movilización que fue hacia instituciones, en donde lamentablemente no encontraron a sus titulares, gobernación y prefectura. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer varias comunidades de las tres parroquias de San Lucas, Santiago y Jimvilla y el Seguro Social Campesino, quienes utilizan esta vía, salieron, salieron realmente a reclamar, a exigir que se dé mayor mantenimiento a esta vía, que está completamente abandonado, hace varios años que está abandonado esta vía y claro, ellos tienen planteamientos muy claros. Primero, se ha abandonado realmente la gestión de las autoridades provinciales de esta vía. Recordemos que en la prefectura del ingeniero Bustamante se hicieron los estudios de esta vía y desde ahí realmente se ha abandonado la posibilidad de pavimentar esta vía. Las comunidades, las parroquias, sus presidentes, los dirigentes, definitivamente han dicho ahora sí queremos que esa vía se pavimente. Y ahí han planteado algo muy claro al señor prefecto, de que dentro de su agenda de gestión se incluya buscar fondos, golpear las puertas del Estado, del Ministerio de Obras Públicas de manera que se asigne una partida para buscar la pavimentación de esta vía si es posible por fases, ¿no? Se puede hacer por fases y esperemos que el señor prefecto pueda acoger realmente este pedido han golpeado las puertas también. Hablamos de treinta y tantos kilómetros, ¿no? Sí, treinta y dos kilómetros de vía, nos preocupa el costo de kilómetro de vía nos han dicho que está sobre el millón de dólares por kilómetro eso preocupa realmente porque hay otras vías que están haciendo con trescientos, con doscientos ochenta mil dólares me imagino que serán por temas de estudios, pero yo creo que ahí hay que revisar habrá alguna forma, alguna técnica de reducir los costos de manera que podamos conseguir unos doce, quince millones de dólares hacerlo en dos fases, yo creo que es factible y las comunidades han dicho muy claro al señor prefecto realmente queremos que se gestione durante estos años de su periodo se busque los recursos en el gobierno central y obviamente también ha manifestado a la señora gobernadora también que se incluye adentro de su gestión esta vía importantísima, ¿no? que une tres parroquias, incluso es la puerta de ingreso por el otro costado hacia la provincia de Zamora, Chinchipi Aimbana, ¿no? Aimbana, que también estuvieron el día de ahí y yo creo que es importante que las autoridades den oído a este pedido es una vía histórica realmente y más que histórica sobre todo el derecho que tienen estas comunidades Vamos a observar justamente una nota, pero dice con resumen de lo que fue ayer esta movilización Con la consigna de obtener mantenimiento de calidad y un posterior asfaltado decenas de usuarios de la vía antigua Loja-Cuenca se movilizaron a varias instituciones para dar a conocer este reclamo El tema pasa por una responsabilidad principal de la prefectura Una marcha que convocó a decenas usuarios del sistema vial derogado de la carretera antigua Hoy día para salir con el bus mismo en Solamar allá en esa quebrada de Puralta tuvimos que bajar la gente para que el bus pase entonces a esa venimos nosotros a que también seamos considerados como humanos Reconocen que en estos días se ha visto maquinaria de la prefectura aunque dicen para un trabajo ineficiente Ahora han ido unas dos o tres máquinas a arreglar algo, algo para aparentar Estamos viendo que todas las cantarillas están tapadas Se ha hecho una propuesta Un gobierno provincial anterior creó una microempresa para dar el mantenimiento rutinario Igual he hecho eso al señor prefecto, pero no hemos sido atendidos Hablan de vecinos y comunidades que sufren sin comunicación en temporada de lluvias Pero los señores candidatos cuando se acercan las elecciones se acuerdan que hay un pueblo, se acuerdan que hay una parroquia pero mientras tanto se sientan en los puestos, se olvidan para siempre Los carros quieren virar, ahí está botado Nosotros queremos que sea la vía, ojalá que ayuden a arreglar y es faltado que sea bien hecho para que puedan viajar los carros El reclamo lo llevaron directamente a la prefectura Para ello fueron recibidos en el salón de la provincia El prefecto en estos momentos está en la sesión solemne en los desfiles por la cantonización de Gonzán Amar el prefecto, la vice-prefecta y todas las autoridades entiendo yo también la gobernadora, por eso no estuvo aquí presente Obviamente eso nos obliga a nosotros desde nuestras funciones conversar con ustedes, explicarles la situación al respecto a la vía Créanos que tal vez se escuchó rumores o se escuchó la voz de que han sido abandonados Pero créanme que, y le somos muy sinceros, no tenemos esa visión de trabajo Así que preside esta comisión En la práctica no se trata de rumores de que la vía está abandonada Ha estado abandonada, se ha visto maquinaria, pero hace poco, concejal Sí, bueno, la vía está abandonada, yo creo que lo primero que hay que empezar aceptando que la vía está abandonada Imagínese, hay sistemas de alcantarillado que están tapadas de hace varios tiempos No, porque ante el residente urbano pueden decir Sí, aquí no va por la vía, pueden decir Sí, la vía no está abandonada Pero los usuarios ayer, el momento en que el coordinador general de la prefectura decía aquello, el economista Jorge Zárate La gente le respondía Sí, sí, mire, es que si los usuarios vinieron de las tres parroquias realmente es porque la vía está bastante mala, está bastante deteriorada Yo igual recorrí el día sábado justamente para hablar con propiedad y que la vía realmente está bastante mal de manera que se ha enviado alguna maquinaria Ahora ahí, siempre la prefectura ha enviado maquinaria y eso hay que reconocer El problema es que se envía la motoniveladora, se tapa los huequitos todo queda bonito durante una semana, cinco días y si llueve al menos de inmediato esa vía nuevamente se pone intransitable de manera que los usuarios han dicho muy claro a ver, queremos por un lado que se busque los fondos para pavimentar esta vía mientras se consiga Que para eso toma tiempo Toma tiempo, obviamente, se toma tiempo y segundo, mientras se consiga los fondos para pavimentar esta vía se haga un lastrado completo de la vía y efectivamente hay que hacer un tratamiento completo de la vía y claro, ahí hemos llamado a una minga que la prefectura asuma su competencia igualmente el municipio tiene un tramo dentro de su responsabilidad de su competencia vial el municipio, el señor alcalde también ayer ha manifestado su apoyo e incluso ha planteado hacer una minga entre la prefectura de Zamora por el tema de Imbana porque también ingresan por esta vía que el señor prefecto, hasta donde yo conozco y el día de hoy voy a hablar con el señor prefecto de Zamora, Chinchipe el ingeniero Cleber Jiménez hacer una minga entre la prefectura de Zamora, Chinchipe la prefectura de Loja el municipio de Loja e incluso golpear las puertas del Ministerio de Obras Públicas Pero lo que sí, el tramo principal es decir, desde Loja, Solamar, Las Juntas hacia San Lucas es prefectura es competencia de la prefectura y yo creo que los técnicos conocen perfectamente de cómo usted sabía y me imagino que el señor prefecto también le informarán y yo acudo igualmente al clamor de lo que ayer los ciudadanos usuarios de esta vía manifestaron esa vía hay que hacer realmente una inmediata atención de manera que esperamos que la prefectura tome cartas en el asunto conocemos que las maquinaria han empezado a trabajar pero no es cuestión de nivelar la vía no es cuestión realmente de pasar la moto es un tema ya de que hay que hacer un nuevo lastrado en algunos lugares prácticamente no hay nada de lastre es por eso que cuando llueve al menos esta vía se vuelve intransitable recordemos que por esa vía van todos los días profesores, educadores niños que transitan para ir a sus escuelas productores que sacan sus productos diariamente de manera que es tan importante sabía que es momento de que la prefectura asumiendo su competencia realmente asuma este liderazgo para dar solución ¿Ayer qué respuesta hubo en la comparecencia del coordinador general que era la única autoridad presente porque el prefecto y la viceprefecta se sabe estuvieron en Gonzánamá en las festividades ¿Qué respuesta les dio este funcionario? Sí, mire unas respuestas un poco técnicas que la señora eso no entiende la señora quiere que la vía esté bien que esté transitable bueno un poco decir de que hay minas de explotación de material petro un poco no se puede arreglar la vía son los culpables de que la vía esté mal un poco estas cosas las ciudadanas realmente han dicho esto ya conocemos frente a la realidad a todos los problemas que puede tener esta vía materiales petros que no hay o sea la práctica los usuarios no necesitan que les repitan lo que ya conocen Exactamente lo que los usuarios quieren que la vía se vuelva transitable que se debe un uso en el marco del derecho que les corresponde como ciudadanos obviamente como ayer efectivamente lo manifestaron y están exigiendo realmente un derecho que les corresponde esta competencia le corresponde a la prefectura y están pidiendo que la prefectura asuma este liderazgo de que golpee las puertas en el municipio hagamos la gestión a la prefectura también de Zamora también al Ministerio de Obras Públicas y yo creo que sí las autoridades estamos para justamente responder las necesidades de los ciudadanos ayer han golpeado las puertas de la prefectura y esperamos que la prefectura el señor prefecto sus técnicos realmente puedan apoyar y sobre todo puedan atender este pedido En términos concretos ¿a qué se comprometieron en la prefectura? Porque hablamos de cuestiones emergentes ya las lluvias han empezado El mensaje de los ciudadanos fue claro y espero que la prefectura haya podido asumir y haya entendido realmente han comprometido a seguir la maquinaria durante dos jornadas ahí no sé si eso sea necesario y yo no entendí eso de los ciudadanos y yo entendí de los ciudadanos de que ellos necesitan un lastrado completo y esperamos que la prefectura haya entendido este mensaje caso contrario los ciudadanos han manifestado de que en esta ocasión en esta vez están decididos de seguir luchando para que en algún momento se pavimente esa vía mientras tanto esa vía se vuelva transitable es decir hay que lastrar y esperamos que efectivamente así se lo haga porque ahora los ciudadanos a lo que referían es que hay maquinaria presente pero que toman material del talus nivelan la capa de rodadura y nada más eso es lo que digo o sea si es siempre la prefectura ha hecho ese tipo de trabajo pero ya los técnicos deben igualmente darse cuenta de que es un trabajo de una semana es un trabajo que dura menos de un mes y si llueve menos de tres cuatro días de manera que ese trabajo no están pidiendo los ciudadanos están pidiendo un trabajo completo un trabajo técnico un trabajo demolastrado completo mientras se consiga los fondos para pavimentar esta vía ese objetivo esa finalidad no han abandonado los ciudadanos y efectivamente debe ser así en algún momento se tiene que pavimentar esta vía entendemos que es un proceso obviamente hasta conseguir estos recursos y hasta mientras tanto sea solicitado de que se lastre por completo esta vía efectivamente esperemos que así sea ojalá la prefectura realmente tome cartas en esta vía y es momento de tomar esta vía para hacer esa intervención a nivel de lastrado si mire los ciudadanos han dicho de inmediato los ciudadanos han dicho de inmediato y esperemos que la prefectura planifique y atiende esta vía que es lo mínimo que ahora podemos hacer realmente lastrar de forma completa esta vía y el municipio está dispuesto a sumar esfuerzos ahí y esperamos también que otras instituciones puedan sumar esfuerzos y podamos realmente atender este pedido el aporte o el compromiso del municipio ¿cuál sería en este caso? mire el señor alcalde tiene la predisposición de atender estas comunidades ayer lo manifestó que siempre da prioridad al sector rural en el marco de las competencias que le corresponde al municipio de la parroquia Carigán que fue creada en el 2014 me parece su territorio se extiende hasta cerca de Solamar es un buen tramo es un tramo no sé si el señor alcalde quiera asumir esta competencia pero él está dispuesto a sumar esfuerzos incluso realmente todo el trayecto de la vía de manera que el municipio va a sumar la competencia que le corresponde dentro de su territorio o también de hecho dentro de un macro convenio poder apoyar para que esta vía realmente se pueda atender claro eso más allá de que se enreden en planificaciones en convenios y cosas parecidas porque el tiempo apremia ya las lluvias llegan incluso ayer decían la gente tenía que bajarse de los buses para poder avanzar para venir a esa marcha si eso no es exageración hay como 3-4 puntos si los buses están llenos no pueden pasar tiene que bajarse la gente porque si no los buses no pueden pasar en estos lugares y es complicado mire si la vía se está así de alguna manera en esta época que no llueve mucho imagínese cuando realmente llega la época de invierno de manera que como usted dice no hay tiempo yo creo que de inmediato hay que actuar en esta vía tratar de hacer algo y estamos aquí justamente estaremos pendientes de que este pedido de los ciudadanos de estos sectores realmente se cumpla lo que ayer manifestaron lo que realmente ayer vinieron a decir yo creo que si ayer salieron realmente es porque hay una necesidad enorme de que no ha sido atendido de las juntas hacia Jimvilla ese es otro de los pedidos hacia Jimvilla y hacia Imbana si de Solamar hacia Jimvilla y recordemos también hay otro tema que a veces la prefectura se olvida el límite provincial de Loja está de Jimvilla sobre la cordillera sobre la cordillera de Jimvilla luego de ahí Zamora, Chinchipe ese tramo de vía de lo que hemos visitado Jimvilla casi, casi nunca la prefectura ha atendido esta vía han asumido de esas competencias la junta parroquial de Jimvilla la misma junta parroquial de Imbana por lo que ellos necesitan ingresar por esta vía a su parroquia entonces yo creo que ahora realmente es importante de que todos estos trayectos realmente podamos atender y yo depende mucho de que el señor prefecto pueda asumir un liderazgo repito que podamos hacer la gestión en la prefectura en el municipio en el móvil yo creo que en esa gestión que podamos unir maquinarias, recursos en verdad no quisiéramos que se quede esto en que primero los convenios que los papeles yo creo que todo eso realmente hay un departamento jurídico que se encargará lo más importante aquí es escuchar a la gente atender este pedido y hacer que esta vía se haga realidad se vuelva transitable considerando de que hay cientos y miles de usuarios que necesitan el gobierno parroquial de San Lucas también interviene en determinado tramo tomando en cuenta las limitaciones de su operatividad consulto aquello porque usted fue parte justamente de este gobierno parroquial si, mire nosotros varias veces intervenimos esta vía a la medida de nuestras posibilidades obviamente teníamos la Junta Parroquial de San Lucas tiene una retroexcavadora tiene una volqueta a veces alquilábamos una más los ciudadanos ponían a veces una volqueta la empresa de buses que transita por esta vía a veces también sumaba esfuerzos y en territorio que nos compete siempre siempre tratábamos de dar que no sería mantenimiento sino quizás cubrir lo más emergente los baños los huecos por lo menos los buses sigan transitando por esta vía siempre asumimos esta competencia y de manera que quizás esta vía siempre siempre realmente de alguna manera ha sido olvidado y yo quisiéramos que ahora sí definitivamente se escuche lo que ayer los ciudadanos manifestaron de que esta vía se arregle por completo se lastre por completo y esté al servicio de los ciudadanos realmente en forma inmediata ojalá así sea y vamos a estar pendiente para que la prefectura realmente lidere esta vía son las 7 de la mañana con 6 minutos estamos conversando en vivo con el concejal Patricio Lozano en torno a la vialidad del ámbito rural que originó reclamos precisamente el día de ayer aprovechamos su presencia concejal se ha señalado ayer el alcalde lo reconoció que la mesa o la comisión de mesa de Cabildo se activa para investigar ciertas cuestiones que se pueden considerar no normales dentro de actuación de determinados concejales ¿cómo observa usted esto? Sí, efectivamente soy uno de los que de inmediato habíamos firmado este documento fue propuesto por el señor vicealcalde el señor Nixon Grande el concejal y firmamos sí, mire bueno, hay un tema estamos conscientes de que estos espacios son espacios políticos de que los ciudadanos siempre nos están observando de nuestra actuación y claro hay algunos temas que nos han llamado la atención ¿no? un tema de la moto cosas así ¿no? por ahí de manera que nos creemos conveniente de que siguiendo los procedimientos regulares activar esta comisión de fiscalización interna la comisión de mesa que la preside el señor alcalde hemos solicitado de manera que se pueda aclarar esos temas los compañeros aludidos puedan justificar un poco estas actuaciones y obviamente luego un cabildo resolver lo que determine de acuerdo a la documentación se habla del regalo de este automotor supuestos pagos o distribución supuesta de dinero para impulsar la creación de una ordenanza uso indebido de bienes públicos esas tres son las cuestiones que se mencionan sí, efectivamente sí, son esos tres temas que se han cuestionado mire yo yo igualmente o sea los medios de comunicación la prensa realmente no dicen siempre el concejal tal siempre nos están se llenando el cabildo ¿no? el cabildo y los cabildos somos once, doce con señor alcalde de manera que hay muchos concejales nos sentimos aludidos por ejemplo el tema de la ordenanza de las licoreras bueno, lo de la moto supongo que no porque la moto no creo que ha alcanzado para más concejales sí, pero el tema por ejemplo de la ordenanza que por ahí se había cobrado ciento cincuenta dólares que lo manifestó incluso de forma pública un concejal realmente ha llegado a todos los concejales por ahí algunos bienes que se ha utilizado sin autorización del señor alcalde yo creo que son temas que nosotros creemos conveniente por todos los compañeros que de alguna manera están aludidos en la comisión de mesa se aclare se investigue y obviamente al final se tome una decisión de manera que estas cuestiones no puedan seguir pasando en el cabildo lojano realmente se comience desde el inicio bien yo creo que ese es al menos el objetivo de pedir que se active la comisión de mesa claro, se pide que también se aborde se pueda abordar otros temas como por ejemplo el cumplimiento de horarios de trabajo de los concejales que señalan muchos estarían distrayéndose de su ocupación específica participando en actividades que nada tienen que ver y adicionalmente que se aclare el rumor que usted también lo habrá escuchado en medios de comunicación de que a los concejales quienes son parte de la llamada mayoría entre comillas se les ha distribuido cargos puestos dentro del cabildo supuestamente para que se mantengan en esa mayoría eso la gente lo comenta en la calle si mire realmente es preocupante mire yo en forma personal puedo decir ahora yo no he pedido un solo puesto no me da un solo cargo y yo creo que es importante que eso sea transparente se nos diga y yo entiendo la preocupación de los ciudadanos eso no debe ser así efectivamente pero en nuestro caso porque el cabildo tiene un nivel de desprestigio importante eso lo entenderá y eso hablamos de que están recién cuatro meses en funciones sí, eso nos ha preocupado y por eso efectivamente hemos activado la comisión de mesa pero es que hay unos si cabe el término estamos pagando justos por pecadores realmente en tema de los puestos yo no he solicitado y no tengo un espacio en tema de los puestos por eso yo no tengo ningún compromiso ni con el señor alcalde ni con la si estamos apoyando las iniciativas del señor alcalde es porque Loja ha decidido que hay un alcalde que es el ingeniero Jorge Bailón no queremos realmente estar en la oposición y de hecho no tenemos ningún compromiso si vemos que hay ordenanzas y resoluciones que se plantean en el cabildo de Lojano que no favorezca a la mayoría de los ciudadanos nosotros diremos que no pero hasta ahora no ha pasado que los ocho concejales voten diferente son van todos en grupo sí, bueno hasta ahora realmente hemos no ha habido nada hemos concluido en algunos temas y hasta ahora así ha sucedido pasar el tiempo en algún momento si hay alguna ordenanza que vemos que no favorezca a la mayoría de los intereses o por lo menos no esté enfocado a solucionar un problema a un colectivo realmente diremos que no nosotros no tenemos ningún compromiso con la administración actual o sea son coincidencias no compromisos no, sí yo realmente no tengo ningún compromiso se lo digo públicamente repito si hablamos en términos de cargos de cargos o de puestos ustedes verán y si hay alguien por ahí que me lo digan públicamente no es solicitado y no tengo absolutamente nada por lo tanto no tengo ningún compromiso con la actual administración gracias por acompañarnos el concejal Patricio Lozano del Cantón Loja ha estado con nosotros en vivo en Mundo Vision 7, 11 minutos volvemos enseguida con más entrevistas aquí en este informativo Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos gracias por permitirnos crecer contigo Banco del Pacífico innovando desde 1972 Dar un nuevo paso buscar un nuevo reto dar el espacio en tu vida para que algo diferente surja porque los cambios nos permiten mejorar nos llevan a construir algo valioso y nos empujan hacia adelante porque las personas que creen que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen nos renovamos para ser más grandes y brindarte una propuesta de excelencia con la experiencia y trayectoria internacional cambiamos para estar más cerca de ti Sonesta Hotel llega Aloha ¿Cuál es tu pasión? Son los sonidos que se escuchan en nuestra cocina el sentido del gusto lo activas cuando pruebas nuestros platos ¡Qué sabor! riscomar carnes y mariscos los matices los matices producidos por la combinación de nuestros sabores reafirman el placer de comer el placer de cualquiera de los platos de nuestra carta sumada a una conversación y momento con amigos familia o negocios riscomar carnes y mariscos Rocafuerte A nuestra generación nos critican que no salimos de internet que no tenemos una vida real pero la realidad es que simplemente no nos comprenden es todo lo contrario ¿Qué culpa tenemos de saber hacia dónde vamos? ¿Qué culpa tenemos de querer una vida con todo? Preferimos acumular buenos recuerdos porque la vida incluye todo nuevo SVG3D en Ranger tienes todo das todo durante 58 años hemos contribuido al desarrollo de la región sur del Ecuador llegando a más destino trabajando incansablemente en el transporte de pasajeros y encomiendas con personal calificado sintiéndonos orgullosos de llevar el nombre de nuestra tierra por todo lo alto y con el compromiso de renovarnos cada día para mantenernos 100 años más en el tiempo y seguir siendo la mejor y más grande empresa de transportes del Ecuador cooperativa de transportes LOJA 58 años transportando felicidad LOJA internacional la prefectura 2 570 234 extensión 2200 y 2214 sexto encuentro de apicultura LOJA 2019 con el apoyo del municipio de LOJA prefectura de LOJA Camino al progreso Clave Estudio presenta La gala del pasillo ecuatoriano Con los triunfadores del Festival Internacional de Tríos Virgen del Carmen 2019 Y el requinto de oro del Ecuador A su estilo El trío Copal En un evento sin precedentes Para Loja 1 y 2 de octubre 20 horas Teatro Segundo Juevas L Adquiere ya tus entradas En Casa de la Cultura Núcleo de Loja Auspicia Other Bees Marketing Y conectividad La ternura de mis labios Fin de Espacio Publicitario Continuamos con Mundo Visión Siete de la mañana Dieciséis minutos La temperatura está sobre dieciséis Hacia diecisiete grados Celsius En este momento Ausencia de lluvia o novisla Es la característica que predomina En la mañana de este martes Uno de octubre Al revisar titulares de prensa esta mañana Nos encontrábamos con uno bastante llamativo En el diario El Universo Gabinete de Lenín Moreno analizó reforma económica Con rigurosa reserva El presidente y sus ministros trataron ayer en un gabinete ampliado Temas de la actualidad nacional Y en especial La reforma tributaria Aunque fue a puerta cerrada Y no se permitió el acceso a la prensa A la salida de los ministros Javier Lazo Iván Hontaneda Raúl Edesma Coincidieron en que En pocas horas se podrían conocer las decisiones Una cuestión casi como de seguridad nacional En cuanto a la reserva Para conocer las medidas que se implementarían en el país Para tratar de entender lo que se nos viene Lo que se viene al Ecuador Hemos invitado al analista Economista Carlos Guerrero Para que comparta con nosotros Su observación en torno a estos hechos Economista Buen día Gracias por venir Yo señalaba en términos a lo mejor En tanto coloquiales Lo que se nos viene Y lo agradezco por la invitación Bueno En realidad No solamente que hay incertidumbre Hay preocupación en el pueblo ecuatoriano Sino también hay indignación y molestia Porque el vicepresidente Desde una actitud gamonalesca Dice que comprenderán ustedes las medidas Hay que comprender que nos van a subir El IVA del 12 al 15% Va a haber recortes del tamaño del Estado Lo que significa Despidos Despidos de funcionarios públicos Seguramente van a existir ajustes A los precios de los combustibles y derivados En fin Medidas hay que comprender el garrote Que le va a dar al pueblo ecuatoriano Entonces eso es inaudito Por otro lado Vemos que El presidente de la república Tiene un crédito A través del Fondo Monetario Internacional Que bordean los 4 mil millones de dólares Que es exactamente Lo del monto que Que se pretende recaudar Que se pretende recaudar No, es exactamente el monto El monto que perdonó En impuestos En multas Recargos A los empresarios morosos A ciertos empresarios tramposos Que no pagaron Al SRI Es decir Hay empresarios honestos Que cumplen con sus impuestos O tributos Pero hay otro grupo De empresarios vivísimos Tramposos Que no cumplen con sus obligaciones Entonces se está mandando Una señal Diciéndole Usted es un pendejo señor Empresario que paga los impuestos Hay otros que Se esperan en su momento Para que llegue Un gobierno de turno Y les perdone Estas multas y recargos Entonces No hay realmente Una coherencia En la política económica Hay categorías Para exigir pagos Por ejemplo Al SRI Al IES Hay gente que Le tiene ocurrido Prácticamente del cuello Que tienen que pagar Y hay gente que Se pasa Tranquilamente Efectivamente Hay funcionarios Como así pues Hay funcionarios De primera y segunda categoría Unos que Cumplimos con el pago De nuestros tributos Y otros que se benefician Y los que se benefician No son pocos No son cantidades mínimas Estamos hablando Del grupo Novoa Estamos hablando Hablando del banco De Pichincha De grandes conglomerados Monopólicos en el Ecuador Que se han beneficiado De millones de dólares De condonación De intereses y multas Entonces no tiene sentido Y claro Hay que aplicarle la mano Al pueblo ecuatoriano Para poder financiar Ese monto Que se está pidiendo Pero Ilvar Otro tema Importantísimo La carta de intención El acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional No se ha transparentado Los ecuatorianos No conocemos Es más Está publicada En las páginas Web Del gobierno nacional La carta de intención El acuerdo En inglés De tal manera Que para la gente Que no sabe inglés No conozca Entonces no hay transparencia El acuerdo Tenía que ser aprobado Por la asamblea nacional No se aprobó Es decir Hay una opacidad En la claridad De la información En la práctica Como sea Que se hayan dado Las circunstancias Está vigente Y el país Lo tiene que asumir El ciudadano común El empresario En fin La dinámica Económica Nacional El tema Del incremento Del IVA Se dice Que es prácticamente Un hecho En los foros económicos Se discute En torno A la viabilidad De aquello Hay especulaciones Y creo que es una hipótesis Muy probable Que lo van a incrementar Del 12 al 15% Esto es un impuesto De carácter regresivo Es un hecho Para explicarle Un poquito A la gente Que nos está escuchando Un profesional De clase media Media Que tenga Un sueldo Aproximadamente De 1200 dólares Al mes Y que destine El 50% De sus ingresos De su salario Para la compra De bienes Y servicios Aplicarle El 15% Implica Que se le está Erosionando Alrededor De 90 dólares De su mes Entonces Comparado a gente Que tiene Mucho dinero Que son ricos Realmente no hay comparación O sea Los más afectados Va a ser la gente Que tiene Bajos recursos Bajos ingresos Económicos Entonces Son medidas Que afectan Directamente al pueblo Claro Se dice que Si aquello no se aplica Lo del 15% O general Se eliminarían Algunas exenciones Pero claro El tema es Como Si es que Hace falta 4 mil millones De dólares ¿Por qué tenemos Que estar perdonando Intereses y multas Y tener que aplicarle Al pueblo ecuatoriano Medidas Restrictivas O sea Y por otro lado El propio Fondo Monetario Internacional Está haciendo cálculos Estimaciones De que la economía Va a crecer Al 0.5% En este año Del PIB Bueno Y hay otros cálculos Que se dice Que va a ser Un crecimiento negativo Existe un nivel De desempleo Realmente Alarmante 6 de cada 10 ecuatorianos Tienen un empleo Inadecuado Es decir No tiene una estabilidad Existen Una serie De indicadores La desnutrición Infantil En el Ecuador Y es alarmante Loja nomás El otro día Estaba leyendo Que hay Una cantidad De niños Que están Con una desnutrición Infantil Crónica Es decir Hemos retrocedido A los años Del 2006 2007 El carácter económico La pobreza La pobreza El presidente Moreno La recibió En el 2017 Con el 21% Actualmente Está al 25% De pobreza En su momento El IVA Se subió Al 14% De forma Temporal Y muchos dicen La gente Ya lo asumió Que no había necesidad De regresarlo Al 12% Si pero En este momento Estamos viviendo Una contracción Económica Es decir Un crecimiento económico Negativo No hay empleo ¿Cómo se le ocurre Al presidente Que va a incrementar La recaudación tributaria Cuando no hay un crecimiento De la economía Es decir Estamos produciendo Menos O sea En el IVA ¿O el IVA Se recauda Cuando hay Cuando hay producción Cuando hay circulación Cuando la economía Está dinamizada Cuando la gente Tiene un sueldo mensual Tiene ingresos Pero si es que Tenemos Una cantidad De desempleados Enorme Una masa ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a dinamizar La economía? Es un contrasentido En ningún país Del mundo Las políticas Del Fondo Monetario Internacional Han dado resultado Es decir Al Fondo Monetario Internacional Lo que dice También los ecuatorianos Miren ustedes Comprenderán Yo tengo que Retirar De los ciudadanos Las divisas Para hacer el repago A los tenedores De los bonos Y que la economía Se seca Comprenderán ustedes Lo que nos dice El vicepresidente Hay temas también Que se incluyen Claro Muchos de aquellos Bordean La especulación Simplemente Así es No hay Siquiera elementos Para decir Si esto va a ocurrir En el caso del IVA El análisis Y se ha centrado Pero se habla también De modificaciones En cuanto al impuesto A la renta Y también La salida De divisas El impuesto A la salida De divisas Es otro contrasentido El eliminar El impuesto A salida A divisas Significa Abrir la puerta Para que Los exportadores Para los grupos Financieros Del Ecuador Puedan Enviar remesas Al exterior Y cuando La dolarización Está en una fase Realmente Complicada Por la falta De circulante En la ciudadanía De tal manera Que esa es otra Medida Que no tiene sentido Cuando debemos Cuidar la dolarización Abrir realmente La puerta Para que puedan Existir Fuga de divisas No tiene sentido Por otro lado También Se está pensando Eliminar ciertas Exenciones En las deducciones Que se hace En la declaración Del impuesto A la renta Para avanzar Bajar la base De imponer El impuesto A la renta Para incrementar Es decir Las medidas Económicas Tienen una Direccionalidad De afectar Al pueblo Ecuatoriano Aquí hay dos vías Una Priorizar el crecimiento Económico La generación Del empleo Y otra La obsesión Que tiene El ministro De finanzas Es del equilibrar Las finanzas Públicas Si es que No existe Una economía Dinámica Una economía Que pueda Articular La producción El empleo Generar riqueza Fomentar Las exportaciones Muy difícil El gobierno Nacional Podría Generar Recursos Para poder Equilibrar Las finanzas Públicas Hay otro impuesto Que sería Novedoso Del cual Ya se habló A lo mejor De manera velada Hace algún tiempo Un impuesto A los servicios Digitales A producción A distribución A transmisión Por ejemplo Decían Se podría Incorporar Un impuesto Al tema De Netflix En otros países Estaría vigente Realmente No tienen Nada de imaginación Para poder salir De la crisis Fiscal Efectivamente ¿Por qué No revisan Los contratos Con las telefonías Móviles? O sea que allí Realmente No hay nada De transparencia Allí se podría Generar Una serie De recursos Algún partido Político Lo planteó En el gobierno De Correa Pero actualmente No dice Esto es mi boca Los contratos Con las telefonías Móviles Tendrían que Revisarse Y analizar En qué condiciones Se está realizando La redistribución De utilidades Entre el sector Privado Y el Estado Se está pensando También Incrementar La tarifa De los servicios De telefonía Celular Es decir Por todo lado Va a haber Garrote Así es de que Lojanos Y lojanas Ustedes Sabrán comprender El gobierno Ha especificado Y en esa misma Entrevista A la que Hacemos referencia En la que El vicepresidente Otro Sonejor Decía Que sabrán Comprender Que asumirán Se asegura Que el gobierno Está cumpliendo Su parte Es decir Reducir gasto ¿Eso se percibe? Reducir gasto Pero Hilbert El gasto Corriente No ha disminuido O sea Se le ha criticado Tanto al gobierno De Correa Que ha despilfarrado Que ha existido Una La farra De los 10 años Sin embargo El presidente Mantiene el mismo nivel Y ha incrementado El gasto corriente Es decir No existe realmente Una coherencia Entre el discurso Y lo que se hace Otro tema importante Hilbert Se ha dicho Que el El presidente Moreno Recibió Un país Sobre deudado ¿Sí? ¿Cómo es así? Si es que es así ¿Cómo es posible Que el presidente Moreno En estos dos Años y más Ha emitido Alrededor de 11.600 millones De dólares En bonos Versos A los 10 años De Correa De 7.500 millones De dólares Entonces ¿De qué se trata esto? Antes estaba diciendo Yo que Los recursos Que se están Generando a través Del endeudamiento Externo Hay documentos Que establecen Que se están Destinando Ni siquiera Van a ir Al circuito Económico De la ecuatoria Esa era la pregunta ¿Dónde está yendo Se su dinero? Van a ir Al repago De los tenedores De los bonos Y por otro lado Se dice Que se está Destinando También Para pagar Aquellos arbitrajes Que el Ecuador Perdió Y básicamente Conchevro Si eso así Realmente sería Para mí Una traición En la patria Es decir Tener que endeudar A los ecuatorianos Para pagarle A una empresa Transnacional No para invertir Nada Y otra cosa El acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Establece como objetivo Bajar La inversión Pública Al 1% Del PIB El 1% Del PIB Es decir A mil millones De dólares Y que El resto De inversión Lo complemente La empresa privada O sea Nos creen tan ingenuos Que con mil millones De dólares Se va A activar La economía Del país Y que el sector Privado Va a asumir Vía concesiones Vía privatizaciones Como quiera llamarse No Eso no va a suceder Ni ha sucedido En ninguna parte Del mundo Cuando hay una Recesión económica Le corresponde Al Estado ecuatoriano Inyectar recursos Para poder dinamizar La economía Y aquí se hace Lo contrario Eso en cuanto A lo económico Lo que incluye La reforma tributaria Pero también Se habla de una Reforma laboral Para flexibilizar Algunos temas Entre ellos Despido Flexibilizar contratos Impulsar Dicen el emprendimiento Que si pierde El emprendedor Pierde también El empleado Lo que pasa Es que lamentablemente En el Corte Tenemos un sector Empresarial De carácter Rentista Es decir Se está viendo Únicamente La arista De la rentabilidad Acomodar el lugar Se está planteando Allí por ejemplo Dos cosas Ampliar el periodo De prueba En los contratos Es decir De 180 días Pasarlo A 6 meses Hasta 3 años Están planteando Por otro lado Incrementar La jornada De trabajo Hasta los días Sábados ¿Con qué finalidad? Con la finalidad De no pagar Horas extras O suplementarias De esa manera No podemos hacer País La estructura De costos De producción De las empresas Está determinada Por varios rubros Una es la carga Tributaria Efectivamente Una carga Tributaria Importante Otra es realmente Lo que tiene La carga Financiera Es realmente Impensable Emprender En el Ecuador Con los créditos Del sistema Financiero Nacional O sea ¿Por qué no se le Aplica la mano Al sistema Financiero? Fíjate Que se tiene Proyectado Que la banca En el 2019 Va a percibir Como utilidades Más de 800 Millones de dólares ¿Y qué se le está Exigiendo a la banca? ¿En qué sentido Está contribuyendo Para salir De esta crisis? En absoluto Más bien Están planteando Que el Banco Central Sea autónomo Para poder participar En el directorio Del Banco Central Y poder aplicar Las medidas económicas O la política Financiera y crediticia Que les beneficie Perfecto Gracias por acompañarnos Ha estado con nosotros El analista Economista Carlos Guerreo Que no pasa de hoy El conocimiento Dicen Hoy sabremos Hoy tienen el plazo De realmente Anunciar al país Vamos a continuar Con información De lo ocurrido En el Perú Empezamos justamente Este noticiero Con algunas novedades Pero actualizamos Ahora el tema Hemos presentado La tercera cuestión De confianza Y lo que ha acontecido En el Congreso Subraya La desvergüenza En la que ha caído La mayoría parlamentaria Absolutamente Divorciada De la voluntad De los peruanos Y trabajando De manera Denodada Para proteger Y blindar A los suyos Nuestro proyecto De ley Busca generar Un mecanismo Más transparente Y participativo En la elección De los miembros Del Tribunal Constitucional Para evitar Las repartijas Y la utilización De las instituciones Para que Unos pocos No se sirvan De ellas Ante esto Desde el Congreso Se intentó Impedir Al Premier Ingresar Al Hemiciclo Se desconoció El artículo 129 De la Constitución Política Del Perú No se dio La prioridad Que la cuestión De confianza Merece Y luego Se aprobó El primer miembro De un tribunal Express En una Dudosa votación Vaciando De contenido La cuestión De confianza Planteada Ante la denegación Fáctica De la confianza Y en respeto Irrestricto De la Constitución Política Del Perú He decidido Disolver Constitucionalmente El Congreso Y llamar A elecciones De congresistas De la República Este es un acto Constitucional Previsto En el artículo 134 De la Constitución Como lo mencionó El jurista Marcial Rubio La disolución De un Congreso Tiene como función Lograr Una nueva elección Parlamentaria Y que sea Finalmente El pueblo Quien defina A quien le da La razón Si a la mayoría Parlamentaria Que hoy He disuelto Y se ha opuesto Al Ejecutivo O si le da la razón Al Ejecutivo Eligiendo Una nueva mayoría Miles de peruanos Salieron el lunes A las calles En varias ciudades En respaldo Al presidente Martín Vizcarra Tras su decisión De disolver El Congreso Hay demasiada Corrupción Demasiada Demasiada sinvergüenza Entonces ya era hora Que pase esto Que hay un cambio El mandatario Que ha ganado popularidad Al impulsar una cruzada Contra la corrupción Tomó esa medida Luego de que el Parlamento Le negara un voto De confianza Ligado a una reforma Del procedimiento De designación De magistrados Del Tribunal Constitucional El Congreso Respondió Horas después Aprobando la suspensión Temporal De Vizcarra De la presidencia Y designando En su lugar A la vicepresidenta Mercedes Zaraos En una sesión En la que no participaron Los parlamentarios Que apoyaron La decisión Del Ejecutivo Vizcarra Ha obedecido Al pueblo Y eso es importante Porque sabemos Que alguien nos representa Porque este Congreso Nunca nos ha representado Es la primera disolución Del Congreso En Perú Desde 1992 Cuando el entonces Presidente Alberto Fujimori Dio un autogolpe Y asumió plenos poderes Con apoyo de los militares Ahora, en cambio Vizcarra se amparó En la Constitución Para dar este paso El presidente Convocó elecciones Parlamentarias Para el 26 de enero Por una reforma Ratificada En un referéndum En 2018 Los parlamentarios No pueden ser reelegidos Los santos evangelios Desempeñaros Como presidenta En funciones Ante la suspensión Del presidente Martín Vizcarra Cornejo Sí, juro Si así lo hicieres Que Dios y la patria Lo premia Si no, la hay más Felicidades Luego de que sus altos mandos Sostuvieran esta reunión Y estas son las fotografías Con el presidente De la república En Palacio de Gobierno Las instituciones castrenses Emitieron Cada uno Un comunicado En el que reconocen A Martín Vizcarra Como jefe supremo De las fuerzas armadas Y de la policía En amparo del artículo 167 De la Constitución Política Del Perú Y luego Se da este pronunciamiento También de la policía Nacional del Perú Incluso es Bastante específico Mencionando que Bueno En ese sentido Dice De acuerdo al artículo 167 De la carta magna El señor presidente Constitucional de la república Martín Vizcarra Cornejo Es el jefe supremo De las fuerzas armadas Siete de la mañana Con 36 minutos Nos relajamos un tanto De anuncios De medidas económicas De todo lo que Sucede políticamente En el Perú Para hablar De algo Bastante noble Y agradable Hoy es el día Del pasillo ecuatoriano El 1 de octubre Así se ha determinado Me acompañan Álvaro Carrión Paúl Zarango Y Daniel Quezada Somos integrantes Del trío Copal De nuestra ciudad Ellos van a participar Proponen presencia En un evento Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Y también El municipio La gala Del pasillo Señores Buenos días Gracias por acompañarnos Cuéntenos un poco De lo que está haciendo Copal Y luego finalizamos Refiriéndonos Específicamente A la gala Buen día Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que nos está observando A través de la cadena Ecohotel Para el trío Copal Ha venido trabajando Todo este tiempo En este formato Que hemos propuesto Como trío Hemos estado trabajando En lo que es La musicalidad Hemos estado trabajando Cuando en un disco Recién sacamos un disco Recién sacamos un disco Desde hace tres años Radicamos acá en Loja Y bueno Seguimos trabajando Para ofrecerle más música A la comunidad lojana Al Ecuador entero Y también Cuántos años ¿Cuántos años dio la copal Ya existiendo? Años de creación Son cinco años De creación Y tres años Aquí Erradicados en Loja ¿De dónde vinieron ustedes? De Zamora Se creó Se creó El trío En la ciudad Y en Saza Por eso también Se alude El nombre De trío Copal Por la madera Una madera Que es muy típica Del oriente ecuatoriano De la Amazonía Precisamente Claro Una madera muy noble Muy noble La madera Y también Por su trascendencia Y su historia Precolombina De esta madera Que la utilizaban La resina En el tiempo De los incas De los aztecas Como para Aromatizar Un ambiente Para Para Darle Otro Un buen aroma Un estado Donde se pueda disfrutar De una fiesta Igual Tratamos De De mantener eso De hacer que Haya un buen ambiente En una fiesta En un Un evento Ya sea Público O sea también Privado Ustedes son bastante jóvenes Gracias Hablamos un poco Hablamos Sí Hablamos de la edad De pronto De cada uno de ustedes Buenos días Gracias Sí como Como usted lo dijo Somos un poco jóvenes Bastante Mi compañero Álvaro Tiene 27 años Mi compañero Paul Que es el bajista Tiene 21 Y yo tengo 20 años Muchachitos Ahora El tema De participación En eventos Ustedes han estado En algunos Festivales En concursos ¿Cómo les ha ido Con eso Bien Gracias a Dios Hemos tenido la oportunidad De estar en varios escenarios Aquí en el país Y fuera de él también Bueno Rente a concursos Recién también Fuimos ganadores Y gracias a Dios En el festival De Virgen del Carmen De Gonzana Má Festival de tríos Que es un festival Internacional Tuve la oportunidad De ser los ganadores Ahora de esta edición Y de la primera también Entonces Ese tipo de cosas Nos ha abierto las puertas Hacia muchas Muchos escenarios más Ahora próximamente También estaremos Fuera del país Y representando siempre A Ecuador A New York A Estados Unidos Y ahora En el próximo mes Me parece que es En noviembre Y el próximo año Tal vez a España Perfecto Se les está yendo Bastante bien ¿A proyecciones Hacia dónde Pretenden llegar Ustedes Como tríos Claro Para nosotros La difusión O donde queremos estar Pues en el exterior También para desde allá Tratar de De impulsar La música ecuatoriana Porque es lo que hacemos La música ecuatoriana La música romántica Entonces yo creo Que estando en una palestra Internacional Se puede difundir De mejor manera Esta música Aquí hay algo Claro La mayor parte De agrupaciones Tríos Por lo general Realizan covers ¿Ustedes apuntan O tienen ya Producción propia? Si Este Tenemos Tenemos un Trabajo discográfico Pendiente Que igual Ya lo estamos Realizando El primer disco Que sacamos Es Para Reconquistarte Se lo denomina así Y este Ese Disco Lo hicimos A base de recopilación De algunos temas De muchos tríos Como son De los Panchos De los Tres Reyes De los Dicen que Dicen que una Agrupación o un trío Para consolidarse Debe ir por esa línea Pero llegará el momento En que Tenga lo propio Claro Pero estamos trabajando Ya en temas Inéditos En temas propios Que Si es que Dios Lo permite Lo estaríamos Sacando para el próximo año Ahora La participación En este evento De hoy y mañana Tengo entendido Así es Dos días ¿Cómo es? Se denomina La Gala del Pasillo Es en homenaje Porque justamente hoy Fue el natalicio De Julio Jaramillo Entonces Denominado Por el natalicio De él Se festeja hoy El día del Pasillo Ecotriano Porque gracias A su interpretación Pues le ha dado De conocer El género A nivel mundial Entonces Es la Es el El día de hoy Pues el rinde El homenaje Por parte de la Casa De la Cultura Y también Nos hemos unido Nosotros a este homenaje Para Para difundir Este género Musical Que se está Tal vez hoy en día Perdiendo ya en los Va a ser En el Teatro De la Casa De la Cultura Ex Teatro Dorado Frente al Al Seregui En Segundo Cueva A Selly ¿Quiénes más Estarán participando De esta gala? Nosotros No sé si Tengo en el video O es otro grupo más Pero está por definirse Pero principalmente Creo que Estamos nosotros De fondo Son los protagonistas Claro Así es Y bueno Lo importante creo yo Que tiene que estar Toda la gente Lojana Para que disfrute del género Y para que cante Canciones Que Que se han Que han venido Siendo Creo yo Y Y Himnos Perdón Dentro de la comunidad Dicen que temprano No se canta tan bien Es medio difícil Pero para cerrar Esta Esta entrevista Gracias ¿Les parece así? ¿Algún pasillo? Dedicarles un pasillo De un compositor Lojano Segundo Cueva A Selly Que yo creo que Todo el mundo Lo conoce Y que tal vez Lo canten Con nosotros Desde su hogar Pues música También En Mundovisión En Mundovisión En Mundovisión En Mundovisión En Mundovisión Pequeña ciudadana Has llegado a mi vida La sonrisa dulce Y la boca encendida Y yo he puesto en mi alma Silenciosa y tranquila A soñar a las sombras De tus largas pestañas De tus largas pestañas A soñar a las sombras De tus largas pestañas Heroico te negre La enviada a mi techo Mientras mis fuerzas de hombre Pudieron resistirme Pero tú me venciste Y hoy estoy en tus manos Como la blanda cera En manos de un artista Como la blanda cera En manos de un artista Gracias Gracias por aquello Para nuestra audiencia Compartir su música Si quieren más Esta noche En la gala del pasillo Esta noche Y también mañana Miércoles 12 de octubre En el segundo Cueva Selly Evento organizado Por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Y también el municipio El trío Copal Ha estado con nosotros En vivo Gracias por venir Suerte Y siempre a las órdenes Para que la gente Conozca lo que están Ustedes En lo que están trabajando Muchas gracias Gracias a toda la gente Vamos a pausa Enseguida regresamos Con más temas En Mundo Visión Inicio Espacio Publicitario Oye te cuento Sabes que si aumentas 40 dólares mensuales En tu cuenta de ahorros O corriente de Banco del Pacífico Te puedes ganar 100 tarjetas de regalo Para ti De hasta 500 dólares 5 motos Y 3 automóviles Mientras más ahorras Más oportunidades Tienes de ganar Aumentando 40 dólares En tu cuenta de ahorros O corriente Te puedes ganar Tarjetas de regalo Motocicletas Y automóviles Ahorra y gana Siendo tú Solca Lucha contra el cáncer En Loja Desde 1962 Brindamos atención médica Oncológica Y general Con tarifas sociales Y trabajo solidario Que salva vidas Todos los días Atendemos Con los mejores especialistas Equipos y laboratorios Que conocen La tecnología moderna Somos esperanza Somos salud Somos Solca Núcleo de Loja Especialistas En atención oncológica Acuda a Solca O pida mayor información Al 2 614 314 Prevenir Es vivir Nos preocupamos Por tu salud Nos interesa Tú en estar Enfermería Tercer nivel Afianzamos Tu conocimiento Y práctica cotidiana Con las mejores instituciones De salud Hospital Clínica San Agustín Clínica San Pablo Clínica San José Clínica Santa María Clínica Avendaño Clínica Natalí Clínica Mogrovejo Y Hospital Militar Somos categoría A Instituto Superior Tecnológico Bolivariano José Antonio Tiguren Y Bolivar www.tebolivariano.edu.es En Optica Bernal Nos hemos constituido En los pioneros De la optometría De Loja Y del sur Del país Tres décadas Brindando un reconocido Servicio profesional De cuidado primario De su visión Hoy también lo hacemos Con profesionales De alta especialidad Graduados En la UNAM De México En la fabricación De adaptación De prótesis oculares Hemos recibido Varios reconocimientos Internacionales Visítenos en Loja En la Sucre 20744 Y Azuay La empresa eléctrica Regional de Sur Pone en práctica El proyecto Actualiza tus datos La actualización De los datos Nos permite vincular Al servicio de energía Con los contactos Telefónicos Celulares Y correos electrónicos Esta actualización De datos Se realizará A través De la página web En las oficinas De servicio de cliente Y recaudación De las diferentes áreas De concesión En campañas De actualización De datos En territorio Y a través De llamadas telefónicas Al call center Automáticamente Participa en el sorteo De internet Fibra óptica El sorteo Se lo realizará El 24 de diciembre Del año 2019 Empresa eléctrica Regional del Sur La energía Somos todos En este lugar Todos tenemos Algo en común Nos une La misma historia Aquí estamos Los que abandonamos Nuestro hogar Para iniciar Una nueva aventura Los que compartimos Día a día En las aulas Los que iniciamos La lucha Por una educación De calidad Los que hacemos De nuestra pasión Nuestra vocación Los que descubrimos Día a día Cómo hacer De este mundo Un lugar mejor Universidad Nacional De Loja 160 años Educando para transformar Ecotel Press Ya está en circulación Lea en esta edición Los problemas Siguen en el municipio Lojano Bomberos Reclaman por despido En concurso Se denuncia irregularidades Y se busca A más gente Lío de faldas En el cabildo Concejal Pablo Burneo Acusa a ex amigo Y ex coidiario De difundir escándalo Por rivalidad sentimental Entérese Que dicen ambas partes Cómo persiguió El correísmo A Cleber Jiménez Agentes espías Las 24 horas Los 7 días De la semana Fueron asignados Por el gobierno De Correa Para saber Todos los movimientos Del ex asambleísta De Zamora Ecotel Press Ya en circulación Pídalo en kioscos De revistas y periódicos Tiendas de abasto Y las principales farmacias De Loja Y su provincia Síguenos en redes sociales Como Cadena Ecotel Fin publicidad Continuamos con Mundo Visión 7 de la mañana Con 50 minutos Movimiento usual De un día laborable En el centro De la ciudad De Loja Presencia vehicular Importante A través de la calle 18 de noviembre En este momento Me acompaña En este momento El ingeniero Alfonso Coronel Quien representa A un importante Colectivo Que se ha creado Un colectivo Ciudadano Con una Visión De desarrollo Local Para impulsar La descontaminación De nuestros Tres ríos El Zamora El Maracatos Y también El Egipiro Ingeniero Buen día Gracias por acompañarnos Primero partamos Conociendo Quien es un parte De este De este colectivo Bueno Hace cuatro meses El grupo De amigos Profesionales Algunos De ingeniería civil Agrónomos Forestales Estamos Como se dice En la etapa De jubilación Y de tranquilidad Hemos decidido No estar tranquilos Especialmente por este tema No Entonces Nos une El interés De que ya pues Tomemos este asunto En serio Y impulsemos A través de la ciudadanía La importancia De atacar Este problema Que para algunos No lo es Pero para nosotros Y un gran sector Ciudadanos Si lo es Lo que es Mantener las condiciones Naturales De nuestros ríos ¿Cuántas personas Aproximadamente Están vinculadas Al grupo Bueno Este colectivo Nació como le dije En primero de junio Y ahí cumplimos Cuatro meses Hemos pasado Los cien miembros De este colectivo Que a través De las redes sociales Obviamente Interactuamos Pero No tanto Es la cantidad Sino la calidad De nuestros socios De nuestros miembros Que lo que Nos impulsa Es este tema Son activos Muy activos En esa finalidad Digamos Todavía no Nosotros Lo que pasa es que Hay una situación Que hay que dejarla clara A la ciudadanía Nosotros no buscamos Culpables Queremos pasar De la protesta A la propuesta Entonces lo que hemos hecho Es trabajar un documento En donde Plasmamos La idea De que El municipio En este caso Canalice Las posibilidades De conseguir recursos No reembolsables Para hacer el estudio Que demorará un año ¿Por qué le debe Preocupar Al ciudadano común Al ciudadano llano Al ojano La contaminación De nuestros ríos? Bueno la contaminación En general Todos somos partícipes De eso Porque la ciudad Es un ente vivo Ingresan Procesan Y salen Ingresa agua ¿No es cierto? Al sistema Ingresan alimentos Se procesan alimentos Y a su vez También Hay que entender Como un sistema La ciudad Como un sistema vivo Como nosotros Como seres humanos Vivimos a través De energía Que producen Los alimentos ¿No es cierto? Igual las ciudades Son así Pero Los ciudadanos Debemos De estar conscientes De que Existe una norma Internacional Que se llama Que el que contamina Paga ¿Tiene que? Tiene que ser Porque si nosotros Generamos contaminantes Ya sea al aire Al suelo O al agua Debemos colaborar También Para que Esta se disminuya Se atenúe Y devolver En el caso De los ríos Devolver A los ríos Su naturaleza Y no Ser lo que ahora son No Especialmente Por el paso ¿Hay señales de alarma Para preocuparse? De luego Nosotros tenemos indicadores Como te contaba Ilver En esta cámara Nosotros elaboramos Este documento Trabajé en este documento Se llama Geoloja Que es Un diagnóstico Medio ambiente urbano Geoloja Este documento Se lo trabajó Desde el año 2005 Con apoyo Del programa nacional De las Naciones Unidas Yo formé parte Del equipo técnico Y las conclusiones Y las recomendaciones Son severas Son críticas En cuanto al ambiente En la ciudad Se reconoce Algunos logros Porque si han habido logros Pero hay que hacer Mucho todavía Y en especial En el tema De los ríos No solamente Es el tratamiento De las aguas Al final Al norte De la ciudad Sino Tratar De todo Primero Ver la visión Integrales Desde el manejo De las cuencas Desde la área Productora De agua ¿Hay un diagnóstico Reciente Que ustedes tengan? No, reciente No Lo que hay Es este Es el documento Base Ahora lo que nosotros Proponemos Es ampliar El área Urbana De estudio Hacia la periferia Allí ya se Hacía advertencias Hacía señalamientos Eso hablamos Del 2008 2008 Si Hasta acá Seguramente las cosas Son 11 años Tienen que haber cambiado Se volvieron más Lo que pasa Que si nosotros Tenemos un sistema De manejo integral De cuencas Donde tengamos Instalación De infraestructura Para monitoreo De calidad Por ejemplo De caudales Y calidad Y ver el estado De las cuencas Si se está degradando O se está mejorando Si no vamos Buscando modelos Como hace cuenca Por ejemplo Etapa Etapa tiene 4 estaciones Meteorológicas Instaladas en las microcuencas 4 estaciones Nosotros No tenemos una Solo la estatal Que maneja En la universidad nacional Entonces no podemos Saber como está el clima En el área productora De agua Y eso es lo que nos preocupa Porque en realidad Ya ha pasado mucho tiempo De que existe este trabajo Y es muy poco Lo que se ha avanzado Hace cerca de 30 años Muchos recordarán Se desarrolló El proyecto De colectores marginales Es decir Reunir Reunir Las aguas servidas En tuberías Para trasladarlas Hacia la parte norte De la ciudad ¿Eso sigue funcionando? Bueno Los colectores Marginales Se construyeron En el 98 Al 2000 Gracias a La buena idea Que tuvo el alcalde En ese tiempo Que era médico El doctor Jorge Él se salva De las críticas Cerca de 30 años No, 20 años nomás En el 2000 No, antes No, el 98 En el 2000 Jorge Reyes Fue antes del 2000 Él consiguió los recursos Y se construyó Luego, ¿no es cierto? Pero él 88-92 fue la La alcaldía de él 88-92 No, 88-92 fue de Castillo y Banco La primera alcaldía De Castillo y Banco Él contó ya con el plan De desarrollo urbano Ya, claro Yo trabajé en ese plan Él tuvo un instrumento Del 92 al 96 Del 92 al 96 Quedó ya eso Eso comenzó con la planta De tratamiento de Vilcabamba De las aguas residuales Y los colectores Bueno, los colectores Marginales son medidas Que solucionan en las ciudades Ya en el mundo Se venía trabajando Cuenca tiene todos los cuatro ríos Controlados en ese sistema Y plantas de tratamiento Entonces aquí Y yo ya hice unas críticas Y yo escribí en crónicas Y tú puedes ver En 1983 Sobre los ríos Y la necesidad De los colectores Del 83 Al 2000 Que se construyeron Imagínate cuántos años Pasaron Y esos colectores Ya están colapsados Porque existen En la ciudad 23 puntos De descargas directas De aguas servidas 23 23 puntos Eso hablamos En los tres ríos Tres ríos Ayer no estuve en el jipiro Y estaba observando Descargas directas Es increíble Habiendo un colector Entonces que crean Organizaciones Notizaciones Y yo Pero Al río todo Todo el río Todas las quebradas Pero tampoco es culpa Un poco yo digo De la gente Sino que Más bien no hay una política A largo plazo Porque cuatro años Claro Porque la ciudad En la práctica Debe crecer La gente debe tener Soluciones habitacionales Que es lógico Pero también Debe haber La respuesta Para esa necesidad Obvio Tiene que haber Ya los sistemas Totalmente Totalmente ya construidos O por construirse Pero en base A una planificación A largo plazo Entonces No puede ser Cuando un alcalde Viene Hace unos estudios Y viene el otro Y no los toman en cuenta Y los dejan por un lado Entonces Eso tiene que ser Una política A largo plazo Para que cualquier administrador Que llegue al municipio Alcalde Jefe de UMA PAL Lo que sea Tenga los lineamientos Claros Y sepa hacia donde Dirigir en este tema ¿Cuál es la propuesta ¿Cuál es la propuesta De ustedes? Nuestra propuesta Es justamente Es esa La visión integral Del sistema Si bien vamos A descontaminar Los ríos Pero no No tiene que ver Solamente con alcantarillados O O Plantas de tratamiento O coletores marginales Tiene que ver Ya con un manejo total Y que la ciudadanía También colabore Porque si tú tienes Una Una lavadora de carros Por decir Un camal Los hospitales Las clínicas Y todo descargamos En el coletor Tampoco es así Todos tenemos que poner parte Especialmente los que podemos hacer Pre-tratamientos Porque ese pre-tratamiento Que se hace En industrias Eso sirve mucho Para abatar costos En los tratamientos Finales ¿Ustedes proponen una solución O cuál es la etapa En la que se encuentran? Nosotros en este momento Estamos en la etapa De concienciación Primero Luego Vamos a traer modelos De 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 Empresas O ciudades Que están trabajando Ya en el tema Y ver Cómo ellos han logrado eso Porque no es No es cosa del otro mundo Es cuestión de gestión política Obviamente Pero también es cuestión De visión Y de manejar El concepto Integral del manejo Del recurso de agua Claro Esta tarde Tienen un evento Sí Esta tarde Tenemos un evento Para socializar Esta propuesta Que presentamos Al municipio Pero esta No busca Sacarle dinero Al municipio Los estudios Del plan de regenerar Costaron más de 250 mil dólares Para 172 hectáreas Aquí vamos a trabajar En más de 5000 hectáreas Entonces requiere Más recursos Pero recursos Queremos nosotros Ver Si los traemos De afuera O del país Vimos puntos No reembolsables Que si hay Para el tema ambiental Lo primero Sería establecer Los estudios Exactamente Ya con estudios Que duraron un año Porque hay que hacer Tareas de monitoreo Del recurso Geo-referenciar Todos los puntos De descarga Que existen Mapear A sacar nueva cartografía Y ahí se delinearán Todo el trabajo Que hay que hacer Y Todavía son ríos vivos Los nuestros Me refiero A que hayan Microorganismos Viviendo A lo mejor peces No Lo que hay es Coliformes Que también son seres vivos Pero ellos Es otra cosa Son bacterias Contaminantes Porque hasta hace años Quienes iban Por ejemplo A Zamora Huayco Encontraban Los corronchos Ese tipo Los bagrecitos Los bagrecitos Nosotros Niños Nos vayábamos Aquí cerca Del Zamora Huayco Y íbamos a coger Quique y Joyapa Es otra época No Entonces Que estamos dejando A las generaciones Nosotros disfrutamos De esas aguas Límpidas Y cristalinas Pero Que le estamos dejando A las nuevas generaciones Eso es un poco De concienciación nuestra También Porque Tranquilos Si estuviésemos Nosotros Todos Este colectivo Como se dice Ya un poco Pasados Hacen 5 años Todos Ir a Y estar En la casa Tranquilos Disfrutando De la jubilación Y no se nos liva Y se pone Una posición cómoda Pero eso Más bien Nos ha motivado Para estar activos Sobre la calidad De estos ríos De los tres ríos ¿Qué dicen los informes? Por ejemplo De Humapá Los datos A los que ustedes Han podido Bueno En el geolojas Se recogió Información Se hablaba De La norma Habla de que Estos ríos De montaña De aguas frías Y dulces Deben tener No menos No más de 200 Colifones Por decilitro De agua O sea Por 100 centímetros Cúbicos De agua No más de 200 Colifones Y estamos Sobre 4 millones Imagínate tú Entonces Queremos bajar De los centímetros A 4 millones A 4 millones Entonces De esos 4 millones Eso Se interpreta Como un problema Sanitario Totalmente Pues eso Incluso La ley Y la legislación Ambiental vigente Este Califica como Delito ambiental Nadie puede descargar Aguas hervidas En ningún curso De agua natural Si no es previo Tratamiento Y bajo Control estricto De que las Características Del agua Que tú descargas Cumplan normas La construcción De la planta De tratamiento En la parte Norte de la ciudad ¿Qué tanto Consideran ustedes Es una solución? Bueno Va a tratar Más o menos 1.100 litros De agua Diaria Pero Las aguas que recoge Y las que llegan Al parque industrial Son más o menos 1.100 800 A 1.000 litros Por segundo Pero Son las aguas Que actualmente Están llegando Pues no Pero Las del Gran eje Malacatos Y Zamora Huayco Y Jipiro Esas seguirán Como están Entonces Seguirán contaminados O sea No es una solución Integral Para nada No No procesarán El 55% De las aguas Entonces Hay que trabajar Acá En la parte alta En la cabecera Como se dice Hay que repotenciar Los colectores Para ver Cómo están Funcionando A lo mejor El requinto Es más amplio Si no es cuestión De capacidad Algo está pasando Se están colapsando Están con arena Están sedimentados Que se yo No Ese análisis Queremos hacerlo Detallado Durante un año Y eso va a generar empleo Porque van a trabajar Estudiantes Haciendo las encuestas Que se yo Van a trabajar Referenciando Los puntos de descarga En la olla Y profesionales Que tenemos De gran nivel Aquí en la ciudad Ahora Y están sin trabajo Con maestrías Y doctorados En ciencias del ambiente En tratamientos De aguas Y todo Que no tienen oportunidad De trabajar Entonces Los estudios Un año Pero la construcción También va a generar empleo Porque será una construcción Bastante costosa Muy agradecidos Ingeniero Por su presencia El ingeniero Alfonso Coronel Quien es parte De este colectivo Por Loja Ríos Limpios Ríos Vivos La socialización A las cinco de la tarde En la Casa de la Cultura En la Colón Y la Bernardo Abierto para quien Abierto Para quien ciudadano Quiere ir Es libre Ocho con tres minutos Concluimos Gracias por acompañarnos Volveremos con más noticias Al mediodía Y también En horario nocturno Buenos días Y buena suerte Así finalizamos Este informativo Como siempre Les agradecemos Por acompañarnos Y les invitamos A sintonizar Nuestras emisiones De las 12 horas 30 19 y 22 horas Buenos días